Yo, quizá, llámelo como llámelo Tengo bulimia en el corea que hace que decore el cuaderno con frases Disfruto del viaje, viajo en tus imles, bonito paisaje Mi nombre, tu cara, valencia y el guaje, bonito el encaje La miro y la mojo, lo heyser, viendo, sirviendo, cristal auditivo Heysmerk, paralisis, cuando se escucha mi cacho Mi hija y con la carne, con bled, bled, arruani, la exancho Dando catedra como catenacho, flaquito se viste de ancho Se lleva a la chula del rancho, ay, chacho, comiendo techo Techo de mero, más me emborracho Yeshua, la capitán, la tiro pa' arriba y la mato, lo mata Tiro pa' bajo y meto los latas, meto los míos, materazzi Meto y galapopos, un paparazzi, dame una fragua, no una ragazzi Meto parche en tu ser para que se deshacen tus penas de corchas Volviendo de party, pensando en París, no en tu cara, cari Tu cora hermético, el mío sintético, reviento la base Esquizofrénico, mi voz en tu pulmón narcótico Dime la fama cuando te dura, mira tu lado si la cosa está cruda Quédate con ese baldroba que te va a durar menos que el F Si curras pa'l jefe, época mala marcada con daga en la espalda Cala calada, me salga su alma El infierno con el que convivo, no lo alivia ni un alma Niño chulo, se viste de kelme Lleva el peso del 10 en la espalda, Riquelme De pa' la samba, J-R-I-R-R-Q-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Capita, la tiro pa' arriba y la mato, lo mata Yo soy Capitán